¿Qué es el libro de la historia? ¿Qué es el libro de la historia? ¿Qué es el libro de la historia? El estudiante de la nacional y aún su profesorado desconoce los puntos básicos, los puntos iniciales y la forma como nació la universidad nacional, cómo se desarrolló, cómo ha crecido, qué le ha aportado al país hasta nuestros días al cumplir 150 años. En la historia de la crónica en Colombia es mencionado como uno de los libros de mejores crónicas nacionales. Desde mi vida de estudiantes yo estoy cumpliendo 50 años regresados. Ya imaginarás recoger información oral, confrontar con la información documental, fue una tarea dilatoria, pero valió la pena. Yo me encuentro muy satisfecho y creo que fue la única manera, a pesar de haber sido profesor, como le he podido retribuir a la universidad nacional lo que ella me dio contar su historia de una manera que halaga al lector. Quien quiera saber qué es, cómo es la universidad nacional, tiene ahí toda la síntesis de su desarrollo, de su proyección y de lo que sigue proyectando para la nación colombiana.